En busca de Carmen Santiago ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Esfile Monalisa La torre de Pisa Opinión Partenón Me daré su dirección Busco a Carmen Santiago ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Por los pelos Oh, cómo me apetece toparme un té y ponerme a leer el periódico Estoy deseando que se acabe esta exposición de las joyas de la corona y las guarden en la cámara de seguridad Sí, yo también Tú vigila la vitrina y yo haré la ronda Alan, hay alguien en el tejado No se muevan de ahí ¿Qué ocurre? Son los hombres de Carmen Santiago Esa Carmen ¿Se creía que podía robar las joyas de la corona? Así Así aprende La primera página de mañana será más impresionante que esta Se han encontrado cachorros de león blancos en África No se puede decir que sea un notición Caramba, Alan ¿No has notado algo? Sí Estoy un poco mareado Voy a salir a tomar un poco el aire Te acompañaré Caldita sea Nos vamos a cargar por esto Vamos a darnos contra el puente de la torre Salta al agua, muchacho Lo ha conseguido Carmen Santiago ha robado las joyas de la corona Y parte de la torre de Londres Te encontraré donde quiera que vayas, Carmen Puede que me encuentres, jugador Pero siempre me escaparé por los pelos Escuchadme, sabuesos Estáis viendo una parte de la mundialmente famosa torre de Londres La torre central blanca, para ser exactos Al principio resulta algo confuso Y luego es un verdadero lío Pero a todo el castillo se le llama la torre de Londres Aunque tiene más de una docena de torres Eh, jefe ¿La torre de Londres no era una famosa prisión? En efecto Tú lo has dicho, Zack Este edificio fue palacio real y prisión al mismo tiempo Menuda casita, ¿eh, chicos? Algunos prisioneros famosos Fueron Ana Bolena, esposa de Enrique VIII Y Sir Walter Raleigh Mejores compañeros de Zelda no los ha habido Pero ahora es un museo en el que se exponen las joyas de la corona británica Entonces, ¿qué hace en Mongolia, jefe? Anoche, Carmen Sandiego arrancó el edificio que estaba a orillas del Támesis Y se lo llevó al desierto de Gobi A nueve mil kilómetros de distancia Jeje Desde luego, si aún siguiera siendo una prisión La reina de Inglaterra le daría a Carmen Sandiego una buena suite Y tiraría la llave al río Vamos a investigar el asunto Jugador, pone en marcha el C5 Sí, pero hay una pega No pienso ponerme esto en el desierto ¿Te enteras? No seas tonto, piénsalo bien No en todos los desiertos hace calor aunque no haya agua Ivy tiene razón, Zack Vais a trasladaros desde San Francisco, California A la desolada Mongolia Abróchate bien esa zamarra Porque el desierto de Gobi está más al norte que ningún otro desierto del mundo En invierno la temperatura puede bajar más de 40 grados bajo cero Menuda gracia, el C5 ha vuelto a fallarnos No se ve ninguna torre de Londres Espero que sepas hablar mongol, Zack Ni palabra, pero muchos mongoles hablan chino Bueno, pues diles algo agradable Rápido ¿Qué les has dicho? No sé si les he pedido su dirección o les he dicho que sus hermanas eran unos camellos ¡Suelta! ¡Son los secuates de Carmen! Gracias por el paseo, pero prefiero seguir con mi hermano si no le importa ¡Rápido! ¡Subamos al tejado! ¡Al suelo! ¡Guau! ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! Disparé lanzallamas para espantar a vuestros perseguidores Inspector Sir Nigel Fenwick de Scotland Yard ¡Qué guay! La famosa policía de Londres Yo soy Zack y ella es Ivy Somos de la agencia de detectives ACME Creo que disfrutaréis trabajando conmigo Vais a aprender muchísimo Por lo visto, solo han desaparecido dos collares de diamantes de la exposición ¿Por qué iba a meterse Carmen en un robo tan complicado solo por dos collares Pudiéndose llevar las joyas de la corona? La respuesta está en esta sencilla pista que dejó Carmen y que descubrí al llegar Aquí lo tenéis Ahora iremos en Michet a Vancouver, Canadá Donde veréis como pillo a Carmen con las manos en la masa Un momento, ¿cómo ha podido deducir tan de brisa que está en Vancouver? Elemental, mi querida Ivy La hora era la pista fundamental Tienes razón Aquí en Mongolia son las seis de la tarde, pero el reloj de Carmen marca las tres de la mañana Jugador, ¿en qué parte del mundo son ahora las tres de la mañana? Con vuestro permiso acabáis de entrar en las franjas horarias En la parte del planeta que está iluminada por el sol es de día, pero en el otro lado es de noche ¡Yijú! ¡Cómo mola! Porque ahora en la costa del Pacífico son las tres de la mañana desde México hasta Alaska, tronco ¿Hay algún reloj de vapor famoso en esa franja horaria? ¡Y tanto! Uno de los relojes de vapor más famosos del mundo está aquí mismo, en Vancouver, Canadá ¡Vamos! Ese tal ser Nigel es un genio ¡Espera un momento, Zack! Ya conoces la primera regla de un buen detective Comprobar varias veces todas las pistas antes de llegar a una deducción Pensemos ¿Por qué habrá usado Carmen un águila en vez de un cuco en un reloj de cuco? ¿Y cuál será...? Un próximo robo Quizás un Haida en el parque Seguro que ser Nigel ni siquiera ha oído esta parte de la pista y yo ya lo he descubierto todo ¿Ah, sí? Elemental, mi querido Zack El águila es un símbolo famoso de los antiguos romanos Mi próximo robo, quizás un Haida en el parque Quizás un Haida en el parque Carmen está imitando el acento italiano Ivy, a mí no me parece... Adelante, jefe Tengo una buena pista Acaban de confirmarme que fue Carmen Sandiego quien cometió el robo de hace dos días La playa Caimu de Arena Negra en Hawái ¿La playa entera? Y ahora sus matones se han trasladado a una zona cercana al Parque Stanley de Entomanota Ivy, Vancouver, Canadá ¿Qué estarán buscando? Muéstranos el Parque Stanley Junto a una de las entradas del parque hay un grupo de tótems esculpidos por tribus indias como los Tlingit, los Haida y los... Eh, un momento Ivy, eso no era acento italiano Se refería a los tótems indios Haida del Parque Stanley Ser Nigel estaba en lo cierto Jugador, envíanos por el C5 Bien, trotamundos Y ahora vais a ir de Mongolia a Vancouver La ciudad más grande de la Columbia Británica, Canadá ¿Me habéis entendido? Bueno, da igual ¡Qué bien! La policía montada de Canadá Ser Nigel les habrá puesto al corriente Espera un momento Aquí pasa algo muy raro Los tickets del jefe La policía montada solo lleva jaquetas rojas para las ceremonias Esos son unos farsantes, Zack ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Corre, Zack! Bueno, ya has hecho bastante ejercicio por hoy Tú te vienes con nosotros ¿Qué vais a hacer? Actualmente en la Torre de Londres se guardan las joyas de la corona ¿Qué otra cosa albergaba la Torre de Londres? En otros tiempos la Torre de Londres albergaba prisioneros Canadá exporta madera No tiene sentido que traigan troncos al bosque Todo esto me huele muy mal ¿Ha sido un paseo agradable? No tanto como el que va a dar usted ¡A por ellos! ¡Se dirigen al bosque! ¡Que no escapen! Carmen se ha tomado muchas molestias para traerles hasta aquí ¡Ibby! ¡Yo te sujeto, Zack! ¿Les has visto caer? No, puede que está en río arriba Zack, eres genial Agradeceselo a los castores Construyen estos refugios para resguardarse y para protegerse de los depredadores Como los secuaces de Carmen Aquí tenemos aire en abundancia Lástima que no comamos lo que comen los castores ¡Qué suerte encontrar ese refugio de castores en el momento preciso! Mejor sería conseguir uno de esos tickets de los secuaces Así nos enteraríamos de los planes de Carmen ¿Qué llevas escrito aquí, hermanita? Se me ha debido pegar en la chaqueta al rodar por el suelo ¿Tienes un espejo? ¿Yo lo sigo viendo al revés? Eso es porque no todos los alfabetos son tan sencillos como el nuestro Nosotros usamos letras romanas como A, B, C Pero esto es el alfabeto cirílico que se usa en Rusia y en Bulgaria ¿Y qué dice? Es un billete para el expreso transiberiano ¡Yuhu! Jugador C5, urgente Os dirigís desde Vancouver, Canadá Hacia los 13 millones de kilómetros cuadrados más fríos del planeta Siberia, Rusia ¡Alucinad! La temperatura llega a bajar hasta 60 grados bajo cero Dicen que en pleno invierno un escupitajo se congela antes de llegar al suelo ¡Menuda juerga! ¿Qué es esto? ¡Súo normal! ¡Súo normal! ¡Muy es a Games for Parasley Dovenu, Acme! ¡Sí! ¡Ya escuché a vos! El C5 ha dado esta vez en el blanco ¡Ah! ¡Mira un gato azul pura sangre! ¿Por qué te gustan tanto los gatos, Sac? Misha ¡Vámonos aquí! ¡Eh! ¡Le da caviar a su gato! ¡Hm! ¡Sегодня te be poezlo, Misha! ¡Cela corobka была разбita en el pasado vagón! Ivy ¿Crees que Carmen trata de robar un vagón de carga lleno de caviar? Sí, pero ¿qué relación hay entre el caviar, los tótems, la arena negra de Hawái y los dos collares? Para nosotros es caviar, pero para Misha las huevas de pescado son la mejor comida que hay Si a Carmen le gustan los gatos, los collares de diamantes para ella son simples collares de gato Y lo que para nosotros son tótems, para ella son afiladores de uñas gigantes para gatos Hasta ahí llego, pero ¿qué tiene que ver la arena negra con tu teoría de los gatos? Ivy, si me haces esa pregunta no tengas nunca un gato Y si no me equivoco, los secuaces de Carmen deben estar en ese vagón en este preciso instante Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Ahora Ya Billetes, por favor ¿Llego tarde? Adelante, jefe He recibido un informe de Scotland Yard que quizá os interese Este que veis es Sir Nigel Fenwick, de Scotland Yard Y este otro es Frank Impostor, uno de los esbirros de Carmen Sandiego especialista en disfrazarse Había algo en usted que no me gustaba Bueno, veo que ya se ha acabado la función Así que ahora mi misión es daros la última vista, por así decirlo Vancouver, Canadá, produce hierro y acero ¿Podéis nombrar alguno más de sus grandes productos? Otro de los grandes productos de Vancouver, Canadá, es la madera Olvida usted un pequeño detalle, señor Frank Impostor Le hemos pillado y en cuanto se pare este tren será detenido por la policía rusa Dios mío, qué vergüenza Ojalá me tragara la tierra ¡No, quieto! ¡Ivy! ¡Dos pataña! ¡Ivy! ¡Nos columpiaremos! ¡Es la única solución! ¡Ah! 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 ¡Ay, vi! Dime, Zack Los dos somos listos, pero ¿cómo es que acabamos siempre haciendo cosas que hacen que parezcamos completamente tontos? No lo sé Piensa, si Carmen fuera a comprarse un gato, ¿qué clase de gato buscaría? Jugador, imágenes de gatos Los antiguos egipcios domesticaban a los gatos al principio para controlar a los ratones Pero luego se les consideró sagrados A los gatos, no a los ratones Un momento, si Carmen quiere poner un collar de diamantes a un gato Debe andar buscando un felino muy grande Levanta la guardia, levanta la guardia No sabía que el perro era tuyo Leones, tigres, leopardos, Dios mío ¿Y si busca un león asiático? Es uno de los felinos en peligro de extinción Solo quedan unos 400 en todo el mundo No, Carmen no se conformaría con eso Querrá que sea único Los leones blancos están prácticamente extinguidos en el mundo Aunque son nativos de Sudáfrica Hay dos cachorros en una clínica de Zimbabue Vaya, ¿qué probabilidades hay de que nazcan cachorros así? Me alegra que lo pregunte Son muy escasas Menos de un 1% de todos los leones del mundo son blancos Y las probabilidades de que haya dos leones blancos son prácticamente nulas Hermanito, por algo tenemos que empezar Jugador, mándanos por el C5 al Parque Nacional de Zambezi en Zimbabue, África De uno de los lugares más fríos de la Tierra A uno de los más calurosos De Siberia, Rusia a Zimbabue, África África es el segundo continente más grande del mundo Y cuna del desierto del Sáhara Del Monte Kilimanjaro en Kenia Y de la jungla tropical del Congo Ahora, atención Os dirigís a uno de los 52 países independientes de África Zimbabue El Parque Nacional de Zambezi se encuentra a orillas del río Zambezi En él hay unas impresionantes cataratas de Alucinad, un kilómetro y medio de ancho y 100 metros de altura El famoso doctor Livingstone fue quien las bautizó en honor de la reina de Inglaterra Reina Victoria, ¿a qué nombre le ponemos? ¿Las cataratas de su majestad? No, suena a padecerte la vista ¿La cascada de la reina? No, algo más Ya tengo el nombre El salto de la victoria Mira, uno de los secuaces de Carmen Tú ve por arriba, yo por abajo Átale con esto ¡Ah, Carmen! ¡Ayúdame a atar a este hombre! ¡Se nos escapa! ¡Podemos coger esas cebras! Las cebras no son nada dóciles No se dejarían montar Tampoco podemos perseguir a Carmen a pie No, pero hoy tenemos un medio de transporte ¿Avestruces? Estos animales son ideales para una persecución Pueden pasar de 0 a 70 kilómetros por hora en menos de 10 segundos ¡Mosión Tuña! ¡Mosión Ya! Llamaré a la caballería A vosotros, detenedla en el desfiladero Carmen ha robado una de las canoas Ha ido río abajo ¿Qué ha dicho ese hombre? ¡Mosión Tuña! ¿Qué significa? No lo sé Tengo malas noticias Ahí viene uno de los secuaces de Carmen Yo tengo peores noticias Ahí delante hay una catarata Ahora lo entiendo ¡Mosión Tuña! Significa el salto de victoria Que tiene un desnivel de 100 metros ¡Ya tengo al otro Ivy! ¡Hay que saltar ya! ¡Deprisa Ivy! ¡No puedo seguir sujetando el bote con el pie! ¡Suelta la correa Carmen! No, he conseguido crear un parque espléndido Con mi propia reserva de animales Date por vencida Se acabó el juego Carmen ¡Has perdido! ¡Dame la mano Carmen! ¡Vas a caer por la catarata! ¡Carmen! ¡No! ¡Chao! Carmen no se ha vuelto a engañar Sí, pero hemos recuperado todo lo que robó Hasta estos meninos ¡No! ¡Estáos quietos! ¡H Ivy, ayúdame! Creía que estarías acabada para siempre, Carmen Los gatos no tienen nueve vidas, como dice la gente Pero yo sí, jugador Tarde o temprano te cogeré Antes tendrás que encontrarme Y el mundo es mi escondite Hasta el próximo robo ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!